El dúo... Los tonales... Sí, yo me voy... ¿Bien? Xavi...? Buen canciones es... Oye, con ese... Pariña que se le pide a la naranja... Pariña... Pariña... Te gira a mostrar... Pariña que se le pide a las naranjas... andré... Oh, jajajaja... ¡Mira! que te lo lo ves a... Oye, mira, ha ganado tuñe, eso ya hay más a la boca allá, y con la voz de... Oye, oye... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!